Gracias por ver el video Pero dale la cara, hombre, la cara, espétele yo la cara. En la cara, vamos, Andrew. Cabezazo, cabezazo. Andrew, vamos. Recuerda sus palabras, el pal de del endollo o el saballín. Ahora, repite eso. Pero dale, dale, dale. El pal de del endollo. 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 Vamos. Perdón, hombre. Alex, graba desde ahí, graba desde ahí. Dale. Oink, oink. Vamos. Oink, oink. Oink, oink. Hostia. Hostia. Apretad igual. Ruu, Ruu. Que te dé una por lo menos. Joder. 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 Cabezazo, cabezazo. Joder. 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 Tienes un protetal por la cara, tío. No, no, no. Joder. Joder. Siempre lo de todo, hombre. Siempre lo de todo. Joder. Alex, ya va bien, eh. Joder. Tranquil esto, eh. Joder. Aprovecha, la verdad. La verdad es que está todo tranquilo. Joder. Pero a ver, Andrés. Oyo, a que... Toma, toma. A la cara, a la cara, a la cara. A la cara, eh. Casi dé la cara al. El mato, tío. Joder. Rompas la persona, tío. ¿Qué va a pasar en verdad, hombre? Mira. En la cara, en la cara, Andrés, en la cara Esto es como el pressing catch Pero a ver Andrés, es que yo no estoy agarrando para nada Joder A ver, Ruh Pero suéltalo, Ruh, suéltalo Pero dale, dale, dale Dale que te está llamando, hijo turco, hijo de puta ¿Los te piensan? ¿A qué vas a llevar tú también? Venga, venga, si te tengo huevos Vamos, ya no me conformes ¿Cuándo puedes, ahora? ¿Eh? Si vas a por él ¿Qué tiene miedo? Los pies fuera, los pies fuera Los pies fuera, me cago en Dios ¿Qué haces con esto? Jugando Uy, 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 que se va a la cara Me se va a la cara Se está riendo de ti, Andrés Estoy grabando que se está riendo de su puta cara En tu puta cara se está riendo Esto no se puede hacer, Rubén Ahora, dale Andrés, dale Andrés Lo siento, lo siento Rubén Con un brazo te llega, que es Andrés Rubén Esa, Rubén Esa, Rubén Esa, Rubén Cuidado Esa por la cara Esa por la cara Los pies fuera, ¿eh? O por lo menos descansa Tranquilito, ya no Tranquilito Tranquilito No, dale al botón del centro No, está grabando Es que está Esto es lo que nos olvida Esto es lo que nos olvida Da igual Ah, intro, tío ¿No está tranquilo? Eh, eh, un momento No se puede agarrar No se puede agarrar No se puede agarrar Va, va, sepáralos, sepáralos Alex, sepáralos Dale Eh, sin pies Pies no, pies no Sin pies, pues sin nada Si no, no, no Si no, no, no El deus está todo pecado, chaval Yo me he caído Qué caído está Hostia Bru, yo he es por la pena Me miraré el deus que me se carete Y... Uy, yo me caí 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 Dos gomos que manda la derecha, vay Ya está, ya sepí caído esto Ya está Ya está Lo mejor es el radio Alví, Alví Para, para Que Andrés va a caer patas y se va a caer la radio Sí, ajo Sepáralos Suelta Sepáralos 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 Suelta, suelta Suelta El arví, el arví Yo soy el arví Y Andrés Andrés, ya, Andrés, se para Suerte, suerte que estoy yo Suerte, suerte que te tapo yo Tranquilo, tranquilo, Andrés Andrés, Andrés, Juan, no juegas Atrás, atrás A tu rincón A ver, acaba el puto partido, hosti Se está riendo, se sigue riendo Se sigue riendo Gua, te acaba de llamar payaso Va, ya me voy a llamar No es modo, no es pronto Acaba de hacerte así